Michoacán. Poco después de las 9,00 horas, maestros de la CNT iniciaron la liberación de los tramos, hecho que permitirá que este mismo día se reanuden las actividades ferroviarias. En rueda de prensa, el dirigente sindical, Víctor Manuel Zavala, dio a conocer la determinación de los maestros de replegarse de las vías, pero dejó en claro que su movimiento se mantiene. Así como el paro laboral indefinido iniciado el pasado 14 de enero, plantón sigue en Palacio de Gobierno detalló que el plantón que mantienen fuera de Palacio de Gobierno será reforzado, así como también su presencia en ayuntamientos y oficinas de rentas. Quiero dejar en claro que no se han solucionado los problemas que hemos planteado, apenas se atendió el llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para instalar la mesa, detalló, explicó que la desconfianza en los compromisos asumidos por las autoridades es el principal motivo por el cual no concluyen el movimiento. Señaló que están dispuestos a trabajar. Junto con autoridades estatales y federales, en la construcción de una solución de fondo, que sobre todo proporcione certidumbre laboral. Lamentó que en estos momentos no exista claridad en cuanto a quién es el responsable de pagar y asegurarlos. Salarios a más de 28.000 profesores en el Estado, no nos merecemos ese trato, dijo. Con información de Notimea. Notimea.